En un área y en una obra, la misma dinámica la van arrastrando, y en total, pues, hace como una quince horas de formación sobre el curso, entre lo que hacemos en la universidad, lo que ellos trabajan y licheran por ahí, ¿vale? El primer seminario, pues lo que hacemos de invitar a personal de los colegios, de trabajo mucho con el Santas Gracias, porque, bueno, el dinero, pues, con el que empezamos a trabajar, tuvimos ya un proyecto, el integrante, hace entre el diecisiete y el diecinueve, bueno, pues, ellos son, podría ser pacheta, podría ser pacheta, podría ser pacheta, podría ser pacheta, la ciudad de Guadalajobo, el terror de Reyes, porque, hombre, por cercanía también, más que, además, a tanta gente, tenía un problema especial, es que nadie quería hacer de la ciudad aquí, con su hijo que le da, se necesita acercarse, bueno, le tuve una alumna que después de llegar a su final y tal, algo que no se volvió a hablar, le acompañó un trascolegio, y claro, son menés, hay que entender que son primero, primero semestre de minero, son un chiquitín, son todavía, yo digo, son como niños de futuro, ¿no? En ese mes de verano no han cambiado, entonces, están muy crujitos, pero, bueno, es una forma de verano, ¿no? Entonces, lo que se hace en eso, en un seminario sería, siguen todos juntos, pero cambiamos de ciclo, nos vamos a pasar un de acto, lo que sea, y con profesorado de los sectores del colegio, profesor, director de la Universidad, pues se les da a conocer todo lo que implica ser un centro de atención preferente, además hay que pensar que los quienes llegan a la universidad, raro que tienen un centro de atención preferente, que raro que se pongan a la idea de lo que hay ahí, y claro, hay que verlo vivido, yo también estuve un centro de español, yo en el Código de Manos de Sevilla, pero alguno te va, que es muy divertido, pero claro, son cosas que tú dices, bueno, es que lo tienes que vivir, que lo tienes que entendiendo, y yo como le digo, el menor de lo antes, les animamos a que vayas de práctica, pero esto está mucho, si no me haganlo con esto, ya se animan un poquito más, ¿no? Después de ese seminario, que han visto a un profesor que les ha hablado de otra manera, ponen a trabajar con nosotros y preparan una actividad, les ponemos en la piel del artista, entonces, ellos tienen que preparar, como si fueran artistas, una actividad, para hacer con niñas y niñas de esos colegios, porque no, los niños son aquí, las cederas que tenían que preparar para ellos, les colgamos materiales, como tenemos el campus de la aula virtual, les mandamos a ir a la página de la FIME, les animamos para que pongan like y estas cosas, no sabemos si va hablando o no, pero bueno, ahí estamos, y me llegan, bueno, pues con un formato, ya tres habéis sido, una propuesta de actividad, en la que tienen que pensar, pues el curso para que va, el curso lo tenemos que acordar primero con el colegio, oye, que niños van a venir a día, a qué hora, para saber yo qué tipo de actividades, una duración de la actividad, a ver, es una simulación, entonces la actividad no puede durar más de 20 minutos, primero, porque no saben, o sea, no saben cómo les van a reaccionar, y sobre todo para que puedan estar aplicados por el grupo, si en un seminario de una hora y media, o dos horas, tres grupos como muchos son los que ponen acceso a actividades, a veces cuatro, si son disciplinados, saben hacerlo bien, lo que más es una experiencia para ellos, además, es que los niños no hacen caso, o no, ustedes no hacen caso a nosotros, o sea, es el verse, no tienen caso todavía, entonces es una primera, una primera posibilidad, lo que hacemos es que nosotros seleccionamos el profesorado que da la asignatura, incluso a la misma vez que lo comentamos con la gente del colegio, oye, esta tienda como la de ellos, ¿parece que se puede hacer? ¿que no? y a partir de ahí, pues ya vienen los niños, vienen los chavales, este es el salón de actos nuestros, como vuestros chicos y chicas están acostumbrados también a moverse a la sala de uso múltiple en vital, para los chicos de los colegios, es una pasada venir a la universidad, o sea, ven, saben que existe la universidad, se enteran donde están, hacen familia de excursión, vienen en el autobús, en fin, que para ellos es una salida importante, pero es que para los que vienen también, o sea, para los que lo reciben, es mucho, se les cae mucho el estereotipo, por ejemplo, aquí hay una persona con el pelo larguísimo, que no les decía niña, niña, y era un chico, y claro, es que le decían, ¿quién es el pelo muy largo? y yo, no, que me vaya así, esa altura, va a llegar, son cosas curiosas, ¿no? aquí lo estaban haciendo, bueno, como veis, aquí no es una actividad y tampoco no son antes, son estudiantes de canal de acabado, pero bueno, en esta línea está no pensado, además son, también, también tienen mucho que lo que tienen ellos, cuando hablan de las dinámicas, yo lo le voy a hablar, vamos a hacer una dinámica, no, la dinámica es para, como el buquecito de dicha S, nos han puesto que encierra mucho potencial, mucho aprendizaje, pero la verdad es que ahora aquí explicamos un segundo nuevo, un segundo nuevo que es muy complicado para esos chavales, porque ahora tenéis un número, en el que he cambiado un número, y ahora dice, cuando nosotros nos vamos a decir el número, veis, uno, dos, tres, cuatro, lo están numerando, entonces, cuando nosotros nos vamos a decir, cruzáis, corréis más debajo de esto, no sé qué, no sé cuánto, veréis la primera, el primero es un desconcierto, y ya se creían que habían pensado, que lo importante era planificar, porque les estamos machacando desde la facultad, muchas veces, la planificación, la planificación, lo importante es planificar, bueno, porque van a organizar, lo vas a dar, porque ellos lo han dicho en su cuenta, pero lo han dicho en cómo lo entiende el chico o la chica, que lo debe hacer, que es uno de los grandes problemas que tenemos también, lo pensamos a nuestra madre, esto es cuando hacemos un regalo, hacemos un regalo que le gusta a la persona, porque nos gustaría que nos regalara con nosotros, y entonces, claro, a veces no coja la cosa, yo recuerdo que es muy interesante, porque permite, si hace cosas, hace cosas, pero eso es que no tenemos lo antes de comer, o sea, la prueba es para pensar lo que está mal, entonces, bueno, eso, pues eso es una experiencia, que para ellos, si queréis hablamos luego, de lo que supone vivir una experiencia, porque la gente aprende de la experiencia, pero la experiencia, una vez que la vives, tienen que tener algo más, y no solo por vivirlo, no, no, es para rojo, ¿no? hay quien también los dos tipos, eso también lo he probado, no, ay, es verdadero, Gracias. ¿Qué es lo que pasa en este grupo? Como él está mucho más apelotonado, la importancia de la administración, siempre, se le consiente de la importancia de lo que es activo. La estética del espacio es importante, pero el espacio condiciona. Y eso que le decimos, tú lo dices, sí, sí, pero no lo asumes, no se acaba de entender cómo nos condiciona, porque le están así sentados. Cómo condiciona que cuando yo estaba aquí, yo he llegado y le vine a hablar de caso de un chico. Se condiciona de la manera, ya te he fijado con él. Cómo condiciona que había visto una corriente de aire, que hasta que no había llegado a un último no había nadie por ahí. Pues nadie se quería sentado con la provinciente. Son cosas que no nos damos cuenta, pero están, ¿no? Entonces, en esta escala mucho hueco, porque aquí se ve como un grupo de cuatro o cinco estudiantes universitarios están intentando explicar una cosa y la clase se les ha ido entera, vamos. Es que pasa, tranquilo, están a los suyos. Hombre, no pasaba nada, porque además estábamos más alrededor. Por ejemplo, la profesora del colegio, yo, va a estar aquí, pero se les devolva. Digo, pues está bien, pues hay que aprender, digo, porque hay una clase donde hay niños y niñas que te van a escuchar, que van a ser buenecitos. Esa no es esa parte de la sociedad, eso sale solo. Esa es que no se falta ni que te ingresen. Yo digo muchas veces, esto es como una bordeja. El director de la que imprimir y pronta, pero yo he visto, yo he estado en Sevilla, en una atractiva, sin Francia Sevilla, tenía muchos problemas. Y no había tocado sin director. Porque como no había cosas con el conceptino mismo, se ha bañado. Y, claro, son cosas que te demuestran, bueno, que es lo que es importante, ¿no? Qué cosa más rara pasa ahora. Sí, por cierto. Sobre todo cuando ha funcionado, porque si es la que no... Bueno, pues el resto de las clases va haciendo una rúbrica de colegio, y en la rúbrica tienen... Hay una barra rúbrica que siempre la he hecho antes de llamar rúbrica. O sea, que es un poquito que es lo que va a observar. Entonces, por una observaba el desempeño de ese... Supuestro artista, de esa persona que estaba intentando. Sí, sí. ¡Ay! Yfo misi1 Íg 512 un año. ¡Suscríbete Wamốma! ¡Sí, fabulivos tranquilos! ¡Ay! ¡Ay! Por un lado, los chavales estaban contentos porque... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no cómo han ejecutado la planificación, porque quienes vemos no sabemos lo que han planificado, pero te puede dar sensación de desorganización o no. Cuando lo explican ellos y hacen su propia evaluación, autovaluación, con esta misma rúbrica, pues sí hicimos esta, nos tuvimos que saltar, nos salió, nos salió. Luego también les preguntamos por el clima, el clima respecto al alumnado y respecto al profesorado, a la supuesta artista, porque ahora a veces están más angustiados los estudiantes universitarios que los chigales, los chivales, 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 los chivales. Entonces, claro, son ese tipo de cosas para reflexionar luego. Y luego también sobre los recursos, ¿no? Si se ven adaptados, porque a veces se han cogido unos materiales que eran muy simples, a lo mejor lo han pensado para niños 6 de sexto, y dicen que los niños 6 de estos colegios son muy grandes, tienen muchas escuelas ya. Y van que se creen que... Entonces, claro, todo ese tipo de reflexión la intentamos hacer a través de esto. Claro, esto fue el año bueno, el año que podríamos manejar, han salido al revés, han salido primero un y luego la otra, ¿vale? Pues eso, empatía, por ejemplo, ahora relacionamos la empatía de los dos, pero la participación tiene que ver con la orientación que se les haya dado, porque a veces la gente participa porque no sabe ni que tenían caseros y están algunas veces, pero ¿qué hago? ¿qué hago? No sé, ese tipo de cosas. El segundo, el del año pasado, claro, tuvimos problemas, la COVID, la dichosa COVID que no nos dejaba, entonces no pudimos llevar a los chicos a la escuela, de la escuela a la universidad, lo que hicimos fue contando con Pedro Cruz que los y las universitarias, los estudiantes, vivieran una experiencia muses, que ellos fueran los niños muses, por así decirlo, ¿vale? Entonces, lo mismo, dos seminarios presenciales, de toda manera, ellos después de vivir la experiencia, planteaban cómo harían ellos una experiencia con estos chicos y chicas si tuvieran, qué sé yo, los artistas, era un poco al revés. Entonces, han sido dos formatos, también nos ha dado ideas, pero decían, oye, mira, podríamos combinarlo, si tuviéramos el curso entero, podríamos hacer, primero hacemos la experiencia y luego que lo piensen y luego que venga atrás de la escuela y podríamos hacer una cosa más a largo plazo. También, también a lo mejor, si estuviéramos en un practicum y estos, nuestros estudiantes estuvieran en ese cole, podemos ir proponiendo un modelo que a lo mejor puede ser útil, ¿no? Entonces, lo mismo, o sea, lo primero, la sesión presencial, esta vez solo con profesor universitario porque no podían venir a los coles, no podíamos mezclar gente, entonces, pues les expliqué yo, con el raseo que pude, pues les expliqué y les intenté explicar, nunca es lo mismo que cuando lo explicáis ustedes, cuando tú lo explicas y se ve ahí con el corazón, ¿no? Luego, lo mismo, tenían materiales, los vamos actualizando todos los años, intentamos poner de las últimas cosas y ya, pues, bueno, vinieron a vivir la experiencia. Y fijaros, de aquí, de este vídeo, es muy gracioso porque en el primer momento, bueno, aquí llega Pedro primero, les explica, claro, a otro nivel, porque como estos son estudiantes universitarios, pues le explico, le intenta explicar un poco la funda de... Uy, ¿qué? Un saludo, pues, aprendiendo que la funda viene de las últimas cosas, es un proyecto que no... Bueno, lo primero fue la parte de explicación. Luego fue la parte de ponerlos a ellos a hacer cosas, ¿vale? Me vais a perdonar mi forma de grabar, tengo mucho más que verlo en la vida de Ramiro. Se metieron bastante bien, la verdad es que aceptaron hacer las cosas, ¿vale? Y luego ya empezó, esto fue muy gracioso, porque dice, bueno, los puso a andar por... Andaban en pareja y era muy curioso, como las parejas eran de chico, chico, chica, chica. ¿Cómo empezaron a andar? Y hubo una cosa súper curiosa al final, y era que los chicos andaban por delante y las chicas se fueron al fondo a andar por allí sin que nadie le dijera nada. Y yo decía, parece mentira, como... Y luego ya se subieron ahí... Hicieron aquí otra parte de... Aquí está... O sea, ya iban perdiendo la vergüenza, fue una hora entera, ¿eh? Ya estaba allí al fondo porque como la sesión era semi-presencial, tenía la mitad de la clase por... Entonces, la mitad lo estaba viendo por su vida, que eran los observadores, y la otra mitad estaba haciendo las cosas. Mientras van y se dice, mira, como se meten en el juego también, ¿no? Como aceptan... Bueno, pues nada más ya en este caso eran este tipo de ejercicios de actividades porque era mejor, ¿no? Pero atención, atención a estas personas aquí. Luego fue un curioso, bueno, se dieron cuenta que se estaba grabando y se bajaron. O sea, ellas se habían puesto aquí y de pronto se dan cuenta que estamos grabando y se echan para abajo. Sí, cuando estamos viendo, ahora... Empiezan así y ya se quitaron del medio y ya, bueno, total que así, no voy a poner la hora entera, pero es poco para ver la idea. Bueno, ¿qué es lo que nos permite todo esto? Pues al final resulta que, pensó que te permite hablar de las cosas que pasan o no pasan, ¿no? Bueno, estas dos personas acabaron, aquí los artistas a lo mejor podéis identificarlos, pues charlando de sus cosas entre ellas. Empezaron grabando y tal, pero como que yo no le pico, pues se empezaron a aburrir y acabaron. Ellas estaban charlando de lo suyo. Digo, qué propio, ¿verdad? En la escuela a veces pasa eso, a ver, profes y profas que estáis aquí, por Dios, echarle una mano a la artista de alguna manera. No estéis allí, como esto no va conmigo, estoy aquí porque me tengo que quedar, ¿no? Pero es que es curioso cómo aquí también pasa, o sea, son como situaciones universales, ¿no? Que acaban siempre. Bueno, pues esta es un poco mi experiencia. Y ahora, como siempre tengo muy poco tiempo, ¿vale? Yo me lo he planteado de elige tu propia aventura. Es decir, ¿conoceréis aquellos libros que tú decías? Ahora quiero ir por aquí, por allá. Mira, la idea sería, el fundamento, todo esto que hacemos, no es solo el que bien nos lo pasamos. Y a eso se lo hemos oído muchas veces, ¿verdad, Anabel? Entonces, si os fijáis, hay diferentes grupos de ideas con un mismo color, ¿vale? Este encuentro se llama experimentarte, ¿no? No es experimentarte, experiencia. ¿Qué tiene que ver la experiencia, ¿vale? Primero, yo os propongo para que me digáis por dónde queréis que sigamos. Como veis, cada palabra tiene un link. Entonces, según donde me digáis, os explico una cosa o os explico otra. Todo nos va a dar tiempo. Ya os lo digo, entonces. A ver, de respecto a la experiencia, primero, plantearnos la experiencia causa o efecto. ¿Qué sabemos, no? A nivel conceptual. Porque ahora ya sacamos la parte chula, ahora viene ya el rollo teórico que se me ha puesto aquí, ¿no? Entonces, ¿la experiencia causa o efecto? Sabemos cómo, qué tiene que ver la experiencia con aprender, con formar conceptos. Y esas experiencias, ¿cómo nos hacen? O sea, las experiencias hacen que interactuemos o la interacción genera experiencias, en fin. ¿Qué relación hay ahí, no? ¿Qué retos ofrecen? Y luego, ¿tendrá algo que ver la experiencia en nuestra toma de decisiones? Porque la toma de decisiones, todo esto tiene un enfoque psicopedagógico. Tienen explicaciones, incluso a nivel cerebral y eso. Yo no soy una experta en psicología, eso hemos hecho, pero bueno, yo vengo aquí a compartir con ustedes las cuatro ideitas que puedan, ¿no? Respecto a la cultura, a ver, ¿qué es la cultura? Que hemos dicho, ¿no? O sea, hay una definición en diferentes sitios. Cultura que el que canta otra cosita diferente que yo, yo qué sé. A ver, ¿qué pensamos que la cultura? O que tiene que ver las culturas con las competencias. O que tiene que ver la socialización, que en diferentes culturas nos socializamos de diferentes maneras. O la interacción, o qué son las otras culturas. O sea, aquí entraría ya sociología, ecología, o lo que fuera, ¿no? Y luego, otro bloque más, digamos, didáctico-pedagógico, que ya sí hablo de mi terreno, ¿no? A ver, es lo mismo enseñar a una persona adulta que a un niño, o a una persona más chica. Cosas comunes, motivación, metodología, ¿qué podemos hacer? Porque además nos podemos encontrar lo mismo con la gente de 6 años que con la de 16, ¿no? ¿Qué resultados da aprender por competencia? Y aquí podríamos aprender de Kunleving. Otros judíos, hay muchísimos judíos también en la pedagogía, hay montones de ejercicio, ¿no? Y luego, ideas para la escuela. Esto ya, cositas prácticas de andar por casa, maucha en la escuela. A ver, como participación familiar. Ideas de eso. Y luego, en aplicaciones prácticas, hay cada palabra, por eso está separada una barra, es una idea que podemos desarrollar. Competencia, trabajo de competencia directamente en la escuela, emociones, menudo, multiculturalidad, competencia digital o trabajo conjunto profe-artista. ¿Por dónde queréis que vaya? ¿Competencia? ¿Competencia cuál? ¿Es la de...? La C. A mí me tenéis que decir que me lo partito. La C. Cultura y competencia. La relación entre cultura y competencia. Vale. Se os ha adelantado, chicos. Las chicas. Cuando acabemos... Está pensando en pindorita. Tampoco es como ya aquí ahora. O sea, que luego volveremos aquí y podéis pensar otra sin... Vamos a ver. Hay que probar. En el 6. Ahí. Vale. A ver, la relación entre cultura y competencia. Fijaros. Aquí podríamos entender las tres formas en que podemos organizar y relacionar lo que son las competencias individuales con lo que te exige el entorno de fuera. ¿Vale? Podríamos tener situaciones de completa disociación, oposición. Cada cosa tira a todos lados. Yo soy hábil en unas cosas, pero mi entorno y mi alrededor me está pidiendo otra distinta. Entonces, mis competencias no tienen nada que ver con lo que te exige esa sociedad y con lo que está culturalmente aceptado. Con lo cual, pues ahí tenemos que ir con un conflicto, ¿no? Cuando no entran directamente en colisión, que también ocurre mucho. Oye, es que yo... Vamos, yo no sé si a ustedes os pasa. Yo soy mucho, como podéis ver, yo soy mucho de imagen, de dibujitos. Mira que estoy miope, pero la imagen y el oído también. Entonces, cuando tienes el tocho de letras, es que no hay manera. Yo estaba trabajando con niños sordos, que me lo mandaba el equipo de sordos de Sevilla, y tú decías, vamos a decir, si es niños sordos, ¿qué hacen el colegio con el oralismo? ¿No? Solamente querían que aprendieran lectura labial, como si la lectura labial fueran letras que se leen en un libro. Y claro, tú dices, a ver, tú le puedes desarrollar una competencia. Me ha tirado un pegote. Le enseñé a dividir a un niño en una semana, por cualquier cifra. No te tienes que llevar años enseñando a dividir. Pero claro, tú dices, ahora llega al cole y el cole le dice a la madre que yo le he enseñado a dividir con un sistema que es para deficientes mentales, se lo dijeron así, además, para que sonara todavía peor, ¿no? Y que, además, yo le he enseñado a hacer matemática, como yo era profesor de matemática, con la hoja de sucio, mira, pues hace el canteo, lo que más cuesta en dividir es el canteo. Yo decía, bueno, pues tú pon, ¿qué dividir por nueve? Pon nueve por uno, nueve por dos, nueve por tres, hasta nueve por nueve. Y mira, sabéis, y ya, entonces. Que no le dejaban usar una hoja de sucio. Digo, pero ¿en qué clase de matemática no te dejan una hoja de sucio? O sea, son cosas que es que a veces tú dices, que estamos al revés. Claro, decimos, con la discapacidad muy evidente, con la cultura, no nos damos cuenta de que hay cosas que es que también están en contradicción. Por ejemplo, los chicos árabes, ¿no? Que estaban ahí por ahí, la gente de Camelilla. Tú dices, a ver, no es que tengan problemas de lateralidad, pero la escritura árabe va para un lado y la escritura occidental va para otro. Entonces, parece que no, decimos, a ver, eso es una tontería. ¿Cómo va a ser una tontería? Si hasta cuando nos cambiamos de sitio ya nos parece que no estamos en la misma habitación. Usted está ahí aquí y la próxima vez que les caiga os sentáis en el mismo sitio porque es que ya os habéis hecho que estéis tú ricos. Entonces, claro, son cosas que no nos damos cuenta, pero están ahí. ¿Lo ideal qué sería? Bueno, lo ideal sería, no sé si ustedes conocéis la revista Infancia, de la Asociación de Maestros Rosas del Tal, pues hace como 15 o 20 años publicó la carta de la súplica de un padre indígena. Era un indio, no sé si Cherokee o Arapahóes, que era jefe de su tribu, que estaban en una reserva, pero que era profesor universitario. Y lo llaman del colegio, sabéis, los americanos, el sistema americano, que enseguida cuando te venga algo ya, o te quieren empastillado o te quieren mandar a la aula o distinta, pues le dicen que es que su hijo es lento de aprendizaje, con cinco añitos, y que se están planteando que lo van a mandar a la aula de especial porque, claro, el niño es lento. Y la carta que les manda es pa' verla. Yo, si queréis, os doy la referencia. No sé si... O sea, yo, a ver, que se tapen los oídos las instituciones. Yo la tengo, la puedo pasar a escanear, pero no puedo porque está de con derecho tanto, ¿no? Entonces, pero es que la carta es tremenda. Porque el hombre va, además, es un profesor universitario, pero dice, mire usted, mi hijo no es una persona lenta. Mi hijo se queda mirando por la ventana en esta época de otoño porque la caída de los árboles, está leyendo en el árbol que se aproxima al otoño, está viendo en el movimiento de las ardillas el clima que va a hacer dentro de tres días, o sea, esas cosas, ¿sabe? Mi hijo, claro que sabe hacer clasificaciones y seriaciones. Va con mi mujer al río a coger piedrecita para los distintos rituales que luego hace, porque encima eran de los que hacían ceremonias religiosas y tal. Y mi hijo habla cinco idiomas, el quechua, el no sé qué, el no sé cuánto, lo que no habla es inglés. Pero tiene, o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué no tiene competencia cognitiva? ¿De qué no tiene competencia lingüística? Claro que las tiene. Lo que no tiene es la que tú me estás pidiendo exactamente. Claro, a mí me llaman a Alemania y sería un desastre hablando. O sea, bueno, ya hay quien dice que hablo muy rápido en castellano. Pero bueno, he dado lo claro. Son cosas que tú dices, es que eso es lo que no tenemos que plantear. Nosotros estamos aquí para socializar a los niños, ¿vale? Que es lo que en lo base que tienen que hacer, porque seguramente nos podemos socializar de muchas maneras. Yo muchas veces pienso, pues a mí me obligaron a hacer una cosa que no me gustó. Y bueno, la última que he armado ha sido en el teatro, que me encanta, porque me han cambiado la butaca de sitio y yo quería mi sitio. Y yo era una cosa porque estaba en una esquina y yo sí que llegué muy tarde. Entonces, debo que sentaba, no molesta a nadie. Pero son doce días, pero te dice, ¿verdad? Que el día que te sientas en otro lugar ya no es lo mismo. Entonces, ¿por qué me lo tienes que cambiar? Eso que lo vemos muy fácil en nosotros con estas personas que están en formación, que encima están en entornos más o menos hostiles, o como que por ahí. Y tendríamos que pensar un poquito, ¿no? Y además tendríamos que pensarnos con las competencias individuales, ¿qué implica ser competente? Y esto, pues, algunos me conocen ya esta pildorilla de la competencia, como le digo yo. Competencia barra talento, que está mal dicho. Yo lo pongo a propósito porque a veces se mezcla talento con competencia. Es decir, la competencia, y esto es otra de las cosas, que si viéramos la definición de competencia, ¿no? Más el 1 o el 5, había una de esas. La competencia es algo que sabemos ejercer, ¿no? Las desinencias en encia son sustantivos de acciones. Una querencia es que uno tiene que entiende a algo. Una tendencia es que tiendes hacia una cosa. Pues una competencia es que haces cosas competentes, ¿no? Y claro, la pildorilla de la competencia necesita tres patas obligatoriamente, si no, no sale. La primera es la del conocimiento. Bueno, decimos la primera, o no sé, pero hay dos que son básicas. Esto es como el muñeco, ¿no? Hay una que es el esqueleto y otra que es la candecita que cubre el esqueleto, que son los valores y el conocimiento, ¿vale? Los valores vertebran. Vertebran, la metáfora. Las vertebras son huesos, ¿no? Entonces, los valores son los que dan la estructura. Y es verdad que luego encima cada uno viene de una familia en la que los valores son los que son. Y nosotros diremos, bueno, pues a ver ahora cómo compaginamos esto con los otros. Yo muchas veces digo, a ver, nosotros no le podemos destruir su mundo. Yo tenía una vez un alumno con un 80% de discapacidad que él decía, cuando yo me case, porque claro, es que en su casa, la gente se casaba joven y tal. Y yo decía, a ver, yo cómo le iba a decir, bueno, tío, tú, olvídate, no te va a casar la vida, desgraciado. Eso no se puede decir. Pero que le puedes abrir el abanico de posibilidades. Y yo decía, además, yo entonces estaba ya haciendo la tesis. Y decía, bueno, tío, este fin de semana me tengo que ir a Italia. Imagina que yo tuviera un marido de atrás, unos niños colgando. Sería un desastre. O sea, enseñar en positivo lo que decimos, generar los referentes. Eso sí lo podemos hacer. Y ahora decimos, no, estoy atacando el tuyo. El tuyo está ahí y está bien. Pero yo te enseño estos otros, que también están bien. Y ahora tú, quédate con el que quieras. Yo tampoco podemos obligar a las personas a cambiar. Pero bueno, podemos rodear las cosas y animarlos. Entonces, claro, valores y conocimiento. Pero muchas veces las niñas saben hacer las cosas. Pero ¿por qué no las hacen? Porque no les da la gana. Porque no tienen la actitud, el impulso. Que es lo que falta. Es lo que precisamente, a través de estas experiencias que ustedes les proporcionáis, digamos, le damos ese impulso, ese detonante, que a lo mejor de otra manera no la conseguimos. Y ese es el valor que tiene el museo. O sea, no es solo venir aquí a... ¡Uy, qué bien, tal, tal! Es que esa emoción, esa es una energía. Dicimos, ¡ay, es que me he cargado de energía! Ya, pues la energía es como el conejito Duracell. Así me muevo. Si no, me quedo sin ese ánima. Ese ánima, fijaros que bonito, el ánima, el alma, ¿no?, de las cosas. Bueno, pues así es como generamos competencia. Claro, si yo no conozco, no puedo hacer cosas, ¿no? Si yo no tengo valores, puedo saber muchas cosas, pero me da igual 8,80, porque no los tengo jerarquizados. Y luego es ese impulso. Ojo, que para ser competentes también lo ideal no es que hagamos lo mismo que ya nos han enseñado, sino que seamos capaces de hacer cosas que nadie nos ha enseñado. Ahí es donde de verdad se demuestra la competencia, ¿vale? Bueno, esto es lo mismo que he dicho. Volvemos a Brunes, pero no hemos hablado de Brunes todavía. ¿Puedo preguntar una cosa? Dime. No he entendido bien cuando has dicho que vinculas, pero desvinculas talento con competencia. Sí, porque el talento no es... Es que, ¿ha visto que teníamos competencia? ¿Causa o efecto? Sí. Es que el talento es una consecuencia de su competencia. No es la competencia. Pero mucha gente lo confunde. Claro, porque hay una terminología. Mira, mis alumnos hacen mucha broma en la fiesta de fin de curso, esta de la carrera, porque dicen, con Rosa aprendemos los mil significados que es de las palabras. Y yo, pues, las palabras son por algo. Y cuando hay dos palabras con la misma cosa, tienen sus matices. Mi propio inglés, yo voy a una clase semanal de inglés, a ver si pulo el acento, y me dicen muchas veces, es que tú sabes mucha gramática y además te fijas mucho en los detalles. Los detalles. Digo, es que los detalles son importantes. Los matices. Entonces, no es lo mismo. O sea, tú tienes talento, vale, pero eso ya lo tienes. Pero ¿de dónde lo has sacado? De la competencia. Yo siempre cuento un ejemplo de lo que me... De una vez me sentí competente lingüísticamente, porque me llamó yo antes y he ido a Girona a una probada nacional que hizo él en, pues no sé, hace ya ocho años o por ahí. Y la probada nacional eran 200 maestros y maestras catalanes, más una persona que venía de Canarias, otro profesor que venía de la Universidad de Taragoza y servidora. Claro, allí se hablaba catalán. Estamos en Girona, estamos en la Universidad de Girona, pues la gente hablaba en catalán. Y yo veía que Pepa y Bernardo, los otros dos, decían, también intervenían. Yo no sé, yo creo, yo no sé si habrá dicho... Y yo decía, o sea, pues yo me estoy enterando. Yo no sé hablar catalán. Nunca había avisado Cataluña antes. Lo reconozco. Pero, digo, yo sí sé castellano, sé italiano, me manejo con el francés y con el portugués. Tengo dos, sí dirige de allá en portugués. Entonces, son todos lenguas romances, me he hecho otra lengua romances y más o menos, hombre, lo que no he cogido por un idioma, lo he entendido. Yo decía, no soy capaz de decir si viene de un lado o de otro. Yo no quiero poder ni hacer la traducción simultánea, pero yo he entendido. Y ahora sigo hablando. Y sigo hablando castellano, bueno, pues yo... Entonces, eso es como la idea de la competencia. En el chiquelajón sitio nadie te ha enseñado eso, pero tú, con lo que sabes, reorganizas y lo reorganizas de una manera espontánea. Entonces, dices, uy, es que tienes un talento innato. No, perdona, es que te lo has trabajado también. O sea, bueno, ¿quién lo tiene innato? Dime. ¿Y los niños? Los niños y las niñas lo mismo también. Sí, pero por ejemplo, yo no considero que un niño, no me he cambiado la competencia, un niño de seis años, que tú lo ves dibujar, lo ves botar, lo ves contar un cuento, sí, no considero que sea competente, sino que tiene un talento innato y a partir de ahí lo vamos a pulir. Bueno, en ese punto de vista intercambiaríamos el talento y a antes. Claro, bueno, sí, también, claro, evidentemente. Hombre, tú tienes que tener unas habilidades mínimas previas y es verdad que hay diferentes inteligencias y todas esas cosas. Por eso, a eso, digo, no, más que nada, espero que no me he terminado en el cuadradio, hay veces que tú ves a un niño con cinco años y dices, madre mía, este niño, en cualquier, en música, lo haces música y el lengua es un disparo, que él dice, ¿cómo lo hace? Sí, sí. O sea, esto hay que pulirlo y entonces lo hacemos competente porque a lo mejor, él evidentemente no sabe cómo lo hace. Claro, pero fíjate, entonces, ni tiene, o sea, no tiene ninguna parte de lo que es ser competente, pero lo hace. Claro, pero ahí está la cosa, no es competente en realidad, ¿sabes? Porque no lo, es como una fuerza que no controla. Entonces, en ese momento hay que hacerlo competente. Claro, exactamente. Entonces, tú dices, bueno, pues ese don innato que tú tienes, que es otra cosa que se tiene, o sea, el talento se tiene, es una cosa que se tiene, vamos a llamarla así, una cosa inmaterial, pero realmente la competencia es cuando tú la controlas. Y yo digo, por ejemplo, que a mí nadie me enseñó italiano y soy bilingüe y el francés y el francés no me lo enseñaron, pero lo manejo, lo manejo sobre todo leído, pronunciado, ya es otra cosa. Digo, ¿pero por qué? Porque yo sabía mucha gramática española. O sea, yo estudié con el libro de Caide de la gramática, los cuadros así que te estudiaba. Entonces, yo tengo una estructura que mi profe de inglés se ríe porque dice, a ti te cuesta mucho hablar inglés, sobre todo ciertas estructuras porque sabe demasiado de la gramática. Y yo digo, ¿cómo es el complemento sustantivo de no sé cuánto? Y le pongo una situación así, eso. Dice, claro, es que la gramática inglesa es diferente. Si yo me encuentro con una lengua que tenga una gramática muy estructurada, yo aplico lo que ya conozco y puedo aprender esa lengua. Mientras que si me encuentro con otra que tiene una estructura diferente, pues ya no me sirven mis habilidades, ya no me sirven los conocimientos y las estructuras. ¿Cómo he configurado yo mi cabeza? Que eso es lo que decimos cuando las brechas digitales. Los que somos de papel o los que somos del ciclo, ya te digo, no, te digo, yo muchas veces digo, pues yo me alegro de ser de las últimas generaciones, pues de, como quien dice, entre las generaciones del pasado y esta digital. Porque son habilidades distintas, por supuesto, pero también las otras tenían un valor. Entonces, digamos, tenemos más repertorio. Es verdad que el que mucho abarca a poco aprieta no la manejamos todas bien, 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 pero porque cuando tú tienes una persona con mucho talento en una cosa es deficitaria, en otra a lo mejor, lo que tú has dicho, a lo mejor en lengua es un desastre o en matemáticas. Dices, sí, pero es que tú no te pasas la vida solamente tocando el violín. Entonces, tú tienes que hacerlo todo. Tú tienes que, cuando nosotros tenemos una persona competente, decimos, bueno, tiene más habilidad para esto, para lo otro, tiene más talento, pero esa persona es capaz de controlar su vida, que es para lo que estamos educando. Estamos educando cuando socializamos todos los conceptos, educamos para lograr un equilibrio entre las necesidades del entorno y las necesidades del individuo. Porque yo, es que yo soy así, sí, por lo menos del mundo le importa el rábano. Ya ves dónde vamos. Entonces, en poco, esa es la idea, ¿no? Al final, las competencias, pues lo que decimos, lo importante de una competencia es que te aporta resultados valiosos al individuo y a la sociedad. ¿Vale? Por eso, el niño Hugo que tocaba el tambor, ¿verdad? Que todos vimos cómo ese niño de dos añitos tocaba el tambor por la tele y por los vídeos y tal, tú dices, bueno, muy bien, pero vamos a ver que es de ese niño dentro de unos años, lo mismo acaba de dar las narices o se te vuelve un fan que no lo puedes sacar del tambor. Entonces, claro, lo importante es manejarse en diferentes contextos y que sea relevante para todo. Eso es lo que decía, por ejemplo, la OCDE hace ya años con el proyecto de seco de las competencias. El ejemplo del competente es que un chico lo conocéis, han hecho una película y todo de él. Este es ya un ejemplo viejo que es ya 10 años. William Tamamba que estaba en África, en Malawi, en uno de los sitios pues más depauperados, su poblado no tenía ni agua, ni luz, ni nada de más. El muchacho, lo que pasa es que le gustaba leer y se iba a hablar de la biblioteca leer esos manuales occidentales que donamos alegremente por ahí. Bueno, pues el chaval construyó un molino y le dio electricidad al pueblo entero. el solito ha cañado. Entonces, eso es un ejemplo de competencia. Y tú dices, hombre, evidentemente hay gente con talentos, claro, el problema es que si tú tienes un talento y la sociedad no te lo valora, fijaros cuantísimas veces estamos diciendo que la humanidad es importante, sabemos que es importante, el arte es importante, yo no he podido vivir, yo como digo, sin mi dosis de 15 conciertos al año, por lo menos, como mínimo, pero hay gente, la sociedad ahora mismo parece que no valora eso. Claro, tenemos que conseguir que se valore la sociedad quien somos todos y cada uno de nosotros. O sea, es que es un juego que no nos damos cuenta, es que la sociedad somos nosotros también y si nosotros y nosotras empezamos a provocar pequeñitos cambios, pues esto al final también cambia. Esta era un poco la idea de relación entre el punto 6 que habíamos dicho de relación entre cultura y competencia. Otra cosita, ¿alguna más que quedan? Cultura. ¿Qué es cultura? Cultura, sí, señal. Dime el número. El 5. El 5. Venga, esto como el bingo. A ver. ¿Qué es la cultura? Bueno, pues la cultura en diferentes áreas, por ejemplo, la primera es una definición de organización escolar. Estamos en la escuela, no nos vamos a poner a romper con los perigos, ¿no? A lo podemos, pero... A ver, la cultura no es más que, y eso sí que es una definición genérica, que nos puede servir de comodín bastante, es un conjunto de ideas más o menos comunes compartidas por todos los miembros de la misma comunidad, ¿vale? Son formas de pensar, son formas de interpretar, son formas de sentir, por eso decimos, en la cultura japonesa la gente se saluda con la inclinación, en la cultura española nos vamos, nos vamos a hablar un beso y a chuchones, ¿no? Claro, la cultura también está muy estudiado en psicología social, en la psicología de grupos, que la cultura es un catalizador, ¿sabemos lo que es un catalizador en biología? Los catalizadores, cuando las células tienen catalizadores y lo que hacen es que te llega una proteína o lo que sea y el catalizador hace que la puedas digerir, ¿no? En fin, ese tipo de cosas. Bueno, pues todo lo que viene de fuera lo transforma en la procesa y lo reinterpreta la cultura de ese grupo y eso es lo que mantiene la cohesión del grupo. Cuando hay mucha discordia, cuando hay muchos sentires y muchas interpretaciones, si no están bien, puede haberlas, pero si no están bien armonizadas, si de alguna manera no están cohesionadas, pues ese grupo acaba desbaratado, acaba explotado y cuantas veces decimos barrios conocemos que decíamos, mira, yo que en Sevilla no había, yo estuve en uno que era un barrio obrero donde la gente, bueno, pues eran gente trabajadora sin mucho poder adquisitivo pero que valoraban la escuela, no sé qué. ¿Qué ocurre? Pronto empieza a llegar diferente porque aquello que no estaba como en las afueras en la zona norte de Sevilla, un barrio de realojos chabolistas, un barrio de gente joven que construyen unos bloques para que se vaya allí, eso de, vamos a revitalizar la zona, vamos a hacer unas cositas y vamos a hacer, y tú dices, y al final lo que has hecho es amalgamar en una misma zona geográfica gente con muy dispares formas de sentir, interpretar y de pensar para que estás allí. Entonces, claro, eso es una concha de pacho, eso a veces funciona y a veces no. Entonces, ¿qué ocurre? Que vienen los problemas porque los grupos que estaban, digamos, menos rozándose, el roce hace el cariño pero también hace sobadura y entonces, claro, genera ahí otro tipo de cosas, ¿no? Y luego, una cosa importante, la cultura es muy bonita pero es una gran generadora de resistencia precisamente porque nos cohesiona. Ahora que ya tenemos armado un chiringuito va a venir este a cambiarnos las cosas. Y entonces, la cultura, que es una cosa buena, a veces impide los cambios y en las escuelas eso se ve, se ve mogollón. Tú llegas al cole y dices, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y te dicen, espérate, que ya dentro de diez años hablamos, ya se te pasará el impulso. Yo llegué a Extremadura y me decían una cosa que decían, primero eres Sancho el Bravo, luego Sancho el Fuerte y luego Sancho Panza. Y yo decía, hay que nacer ya Sancho Panza pero es ese estilo. Entonces, cuidado, estamos ya alcanzados, cuidado, que aquí ya hacemos las cosas de una manera, no nos vengas tú ahora a revolucionar el gallinero. Eso ocurre. Y entonces, lo que era una cosa buena de compartir y de cohesionarnos, cuidado, que no se convierta en algo tóxico. Como decía Aristóteles en el término medio, ahí una cosita medio que. Además, tenemos que tener en cuenta una cosa que influye en qué. Es decir, ¿es la cultura la que influye en el pensamiento o es el pensamiento la que influye en la cultura? Ahí, pues sí que podríamos recurrir. Yo os los dejo ahí apuntados. Eso lo hacemos mucho en la universidad, ¿verdad? Podéis ir a biblioteca y buscar cosas de Bordier-Pacerón, Di Maio, o suena el concepto capital cultural, capital social, ese tipo de cosas. Bernstein, que hablaba del lenguaje, código público, código privado, cómo el lenguaje nos condiciona. My Friend Lady, ¿habéis visto la película de My Friend Lady? Ya vais a tener esa película. En la cual, hacen pasar a la florista por una chica aristocrática solo con corregir su lenguaje. Entonces, claro, es que eso pesa mucho. Pero, claro, ¿qué pasa? Que siempre pensamos que es nada más el lenguaje verbal y el lenguaje de todo tipo. Lenguaje verbal, lenguaje no verbal, lenguaje para verbal. Entonces, claro, no los controlamos. Yo tenía una vez una alumna en la carrera, en la facultad, que me venía, se me sentaba en tercera fila y se me sentaba así. Y yo decía, chica, digo, ¿por qué forma de sentarse en esa? Claro, yo decía, pero ¿qué me está diciendo esta persona? Trata que a la semana, a las dos semanas de empezar el semestre, le digo, oye, mira, perdona, pero es que el que está sentando en clase de una manera y me dice, ay, es que tengo escoliosis y es que esta silla es muy mala. Digo, ah, vale, vale, digo, porque es que sepa, digo, díselo a los de esos profesores, porque es que el que te vea sentado así, lo mínimo que piensa es, yo qué sé, o sea, que deja de, es que poca intención. Muchas veces los alumnos dicen, pero si no estoy diciendo nada, digo, si me lo está diciendo, os estáis agachando para hablar de ustedes, estáis no sé qué, me está diciendo un montón de cosas, pues muchos lenguajes hay, por eso ustedes, el arte, es que el arte es precisamente la forma empresarial de los lenguajes y muchas veces, pues, la escuela se basa en el lenguaje, que es importante, ojo, que yo, con permiso de los audiovisuales y los plásticos, cuando se dice eso de una imagen más alemán que mil palabras, ¿por qué lo estamos diciendo? Con palabras, no lo estamos diciendo con el lenguaje. Entonces, claro, son cosas que hay que racionalizarlas un poco, ¿no? Porque si no, no nos damos cuenta. Y yo diría, ¿somos conscientes de que razonamos de forma diferente según el sitio del que vengamos? Porque eso, hay experimentos en psicología y tenemos aquí a un psicólogo ruso que en España estudiamos un poco a los psicólogos rusos como carrera porque no estaban y los americanos menos, Luria era un psicólogo de los años 30 que hizo este experimento. Le preguntó a unos factores uzbekos analfabetos, ¿no? Unos analfabetos y otros habían pasado un poquito por las collas. Claro, primero, importancia del contexto, sabemos algo de Uzbekistán. Bueno, pues aquí tenemos cómo era esa población en los años 30 cuando él hizo el experimento. No me vale ver cómo es ahora. Entonces, a ver, había una mayoría agraria, analfabeta, tribal e islámica, ¿vale? Y una élite minoritaria y dirigente que eran los rusos. Entonces, esa minoría le planteaba unos razonamientos lógicos. Un grupo eran los factores analfabetos y otro eran los que habían pasado por la escuela un poquito, ¿vale? Os estoy hablando de algo de los años 30, pero se volvió a hacer ese mismo experimento en Sudáfrica en el año, a mitad de los 80. Ahora mismo no se ha hecho, pero yo os digo, probad, probad, hacerlo ustedes a ver qué sale, ¿no? Fijaros, las preguntas eran estas. A un grupo le preguntaban, ¿el algodón puede crecer solo donde hace calor y el clima seco? En Inglaterra hace frío y humedad. ¿Crecerá? ¿Y el algodón? Al otro le preguntaban, ¿todos los osos son largos donde siempre nieva? En Nueva York, en India, un sitio de por allí, siempre nieve. ¿De qué conozco son los osos? Pues fijaros las respuestas que daban cada uno. ¿Cuál creéis que es el grupo de los factores analfabetos? ¿Esto de aquí? ¿Vale? Estos son los factores... Fijaros que el problema porque el primero también dice, yo qué sé, yo no he estado. Pero si tú le aprietas un poco, ¿vale? Razona. Dice, bueno, yo no he estado, yo no lo sé. Pero aplicando la lógica y ese aplicar la lógica... Yo me traigo en mucha discusión con compañeros míos en la facultad cuando dicen, vamos a aplicar el sentido común. Digo, mira, esto es como los colores. Cada uno tiene el suyo y el mío el menor. ¿No? El sentido común es una forma de razona que tú tienes porque tú estás en un entorno, en un contexto, en una cosa. Yo como soy comparatista me muevo mucho que lo que decíamos antes, lo que decía antes Enrique Baró es que lo de moverte por Europa es una pasada. Yo le digo a mis alumnos, por favor, irse. Yo he sido alumno de Erasmus, estudiante de Erasmus de universidad, profesor de Erasmus y ahora soy investigadora. Lo he dicho antes, es que no hay color y soy comparatista, para colmo. O sea, como Marco Polo, hay que irse por ahí a viajar. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que lo que es lógico para ti, fuera de tu entorno y de tu contexto, ya no es lo lógico. Y no te sientes, no te tienes que sentir amenazado. No tienes que generar esa resistencia. Tienes que ver cómo te organizas, ¿no? Ay, perdón, que ya habíamos acabado. Esto era, ahora es capaz de aquí el dibujito que hemos llegado a la última de ese lote de preguntas. Bueno, ¿qué más queréis? Yo me iba a medir y me mandamos por tres y aquí. La pregunta así para relacionar los dos bloques que acabamos de decir. Sí, en fin, sí. Se me plantea una cuestión aquí, en qué momento, a ver por primero sobre todo, ¿en qué momento la cultura puede ser noctiva a nivel individual? Porque claro, si las competencias, lo que buscan es el equilibrio como acaba de decir entre la colectividad, las necesidades colectivas, las necesidades individuales, lo que hace es generar competencias a nivel global para que sean eficaces de la sociedad, ¿no? Pero eso, al mismo tiempo, puede ser nocivo a nivel individual porque si me pongo en situación de las instituciones artísticas, en este país la educación artística ha de capa caída y se fomentan un poco las competencias artísticas. Entonces, eso, desde mi punto de vista, puede llegar a ser muy nocivo a nivel individual. Entonces, ese desarrollo de las competencias que hoy en día a lo mejor van más orientadas a desarrollar otro tipo de competencias, no tanto artísticas, ¿en qué punto? O sea, yo no encuentro muy bien ese equilibrio entre lo colectivo y lo individual porque muchas veces esa es la resistencia, ¿no? que yo puedo resistirme a eso porque veo que no está siendo nocivo para mí a nivel individual aunque sea bueno a nivel colectivo. No, pero ahí hay dos cosas. Ahí se mezclaría en esa respuesta muy compleja. A ver, las cosas no son sencillas, ¿eh? Y ojo que yo no soy aquí la mala con las soluciones. Pero bueno, te comento, sí, sí. Eso tiene que ver primero con esto de aquí abajo del trabajo conjunto profesor artista. Es decir, cuando nosotros hablamos del arte, hay gente que el arte lo quiere porque goza con el arte, ¿vale? Perfecto, ¿vale? Pero es que el arte, una de las cosas que aquí, digamos, desde este movimiento si no, no montamos este chiringuito en el sentido de decir, oye, aquí no estaríamos 20 años consiguiendo cosas con el buce, ¿no? Es que el arte es que también es útil. Mira, a mí cuando, yo que soy de teoría e historia, a mí me dicen, jo, es que la teoría vaya rollo. Pues yo me apunté una vez una frase de Kunleving que decía, no hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces, el arte también es útil en la vida porque el arte es el que ha hecho progresar la humanidad también. Lo que hay que hacer es comprenderlo, pero tú no lo puedes comprender si no lo conoces. Entonces, por ejemplo, todas las artes, porque yo una vez escuché a, ¿sabéis quién es José Cura? Este tenor argentino que aquí en España le hicieron, no sé por qué le hicieron, a mí me gustaba mucho cómo cantaba y lo veían aquí como apañado, pero una vez se peleó con los agentes del Real, no sé por qué le aguchedaron y él dijo en medio del escenario, yo no canto más a parte del público. Oye, y después de aquello no volvió a salir en la revista, no ha vuelto casi a cantar, yo no sé qué pasó, yo lo seguía desde la distancia, porque a mí las cosas, mira, a menos que yo, yo vaquita, pero te cuento mi experiencia que es la que yo traigo, ¿no? A mí siempre me interesa muchísimo las cosas de, yo siempre leía un suplemento cultural, el que me caiga en las manos, me interesan las cosas de economía y leía los suplementos estos de los domingos con los salmones, es que esa idea del ser humano renacentista que tú dices, es que el filósofo piensa, pero es que las empresas quieren filósofos, si verdaderamente son personas, porque el filósofo lo que hace pensar problemas son resolverlos, como un ingeniero resuelve problemas aplicados, prácticos y lo resuelve, entonces el arte resuelve también muchas cosas, yo digo, el que mejor mide es un pintor, más que el físico, porque el pintor hace así, que por la teña puerta no cabe esta mesa, y tú vas con la mesa a la mueble, no, no, va a caber, no cabe, la música, todo lo que está relacionado con el mundo musical, tiene muchísimo que ver con el lenguaje, yo muchas veces digo, bueno, pues a mí se me da la luz de idioma porque me gusta la música, no sé, pero es que se activa la misma zona cerebral, cuando aprendes a tocar el piano y cuando aprendes un idioma, entonces, si lo vemos de esa manera, no es que todo tenga que ser utilitarista inmediatamente, pero es que el arte está ahí y te va a dar ese pozo de conocimiento, de actitudes, o de, porque te accede en el mundo de otra manera. Sí, lo que pasa es, si lo ejemplifico más, o sea, me permitís un minuto más, claro, o sea, yo he estado en un centro educativo en particular en el que el equipo de orientación desaconsejaba al alumnado estudiar bachillerato de artes porque decía que no era práctico, que no era útil, y que no desarrollara esas competencias porque... No me tomé de eso. Claro, entonces, eso va un poco en deprimento de la propia persona individual, por hacerla más útil a nivel colectivo, entonces, a mí me choca un poco. Claro, pero por eso, por un lado, primero esto, bueno, ya hemos entrado esta primera idea, ahora la segunda, la idea de trabajo conjunto profesorado o artista, la podríamos charlar también a trabajo conjunto artista-sociedad, es decir, demostrar que el arte verdaderamente cambia, o sea, demostrar dónde está el arte, en cosas que verdaderamente hacen cambiar la sociedad y a lo mejor, igual que decía Ana Bés, hacer visible pues otras mujeres, otras realidades que hayan podido pasar inadvertidas, dedicarse, ustedes que sabéis lo que hacéis, porque yo reconozco que en esto soy amateur, ¿no? Yo, en música, yo sé un poquito, tengo un poquito de oído, pero no me ha llegado a compararme con Nora, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que tenemos que hace? Pues eso, demostrar que lo tuyo vale, o sea, es verdad que hay momentos que hay que jugar eso, y por eso cuando hablamos de trabajo conjunta, profesor artista, que decimos, a ver, es que hay que sentarse juntos, y porque si no, ocurre, y digo, quien mejor puede comprender a las artistas y a los artistas es el profesorado de PT, que está en la misma situación, el profesor de apoyo o de AL es alguien que se supone que tenía que trabajar en coordinación con el tutor oficial, pero en realidad lo que hacen es, toma el niño, Pati, arréglamelo y luego me lo vuelvas a echar clase, y dicen, no, se trata de un trabajo conjunto, se trata de cambiar cosas y de mostrar como cuando ponemos una rampa todos subimos mejor, ¿vale? Y dicen, es que baja los niveles, es que no se trata de atontar a la gente, se trata de poner retos de otra manera, entonces, claro, eso es lo que hay que demostrar, eso es lo difícil, lo que iba a decir de José Cura es que le decían a él, porque llevaba un tijarrón grande de casi un metro noventa y cien kilos y tal, y le decían, pero claro, usted es un tenor que se mueve por el escenario súper ágil, súper gratis, y dice, es que yo hice artes marciales en mi juventud y las artes marciales lo que te dan es un equilibrio de ti mismo y no andas como un vato mareado, entonces, una persona que sabe cómo impulsarse, que sabe cómo tal, te mueve menos, oye, y buen porte y buenos modales abren puertas principales, se decía antiguamente, entonces, es útil, es útil, no es solo pata pata, o sea, que a veces nos quedamos nosotros mismos también en la superficie, a mí me vais a perdonar cuando ponga los ejemplos porque son muy básicos, a ver, ustedes los podéis enriquecer, pero, pero, esa es la idea. Yo, gracias a la Fundación he estado en muchos foros y distintos, muy distintos, con gente de alta capacidad cultural, intelectual y política, y la conclusión que salgo de hace 20 años hasta ahora y todos han escuchado la misma frase, solo el arte, primero, y la cultura, salgará por Europa. Algo tenemos que hacer y debemos hacer los artistas y la gente que nos dedicamos a la cultura y la educación. ¿Puedes repetir de lo que no se ha oído? Es por la mascarilla y porque no tengo la voz. Que después de 20 años, bueno, tuve la, no, tuve la posibilidad de hacer una ópera a nivel internacional, después voy al patronato de la Fundación, he estado hace poco en Lisboa y he vuelto a escucharlo, y toda esta gente con una alta capacidad intelectual, cultural, artística y política, aunque sean en foros como el que estamos ahora, siempre todos concluyen en lo mismo, solo el arte y la cultura salvarán a Europa. Imagino que Europa y el mundo. Entonces estamos, que nos tenemos que apuntar primero el tanto y luego al carro de que somos de alguna manera tenemos una responsabilidad y es que el arte es global, la cultura es global y después hay cosas que se nos quedan aquí, en nosotros. Y yo creo que eso es un, no sé, yo un, algo que saco después de muchos años de escuchar a la gente, que yo nunca hablo pero escucho mucho. Y además, otra cosa, que es que si tenemos la herramienta en nuestras manos, esos niños y niñas que vamos a trabajar, ¿eh? Eso te queda, porque todo es decimos, es que a mí no me enseñaron de chiquitito. Eso lo decimos todos, eso refleja algo. Entonces, lo que tú aprendes de pequeño, eso te queda. Y puede haber zonas de edad media en las que parece que no, pero luego eso vuelve a aflorar. Si tú tienes esas claves, si verdaderamente tienes las claves de fondo, porque a veces, ojo, que nuestros niños y niñas hacen cosas con los profesores y con los artistas, no estamos hablando solo de unos o de otros que lo hacen y lo hacen bien, pero ellos no se han enterado de lo que han hecho. No sé si lo explico. No, con respecto a lo que tú dices y a lo que dijo Pedro, ¿no? Que el arte, pero no el arte de sentarme y escuchar música, que también lo hace o de ver un espectáculo, sino que nos permitan, o sea, que les permitamos o nos permitan a todos poder crear, porque es ahí donde cuando creamos, cuando hagamos algo conjunto y creemos cosas juntos, es donde vamos a poner en valor lo que nosotros hacemos y entonces nos vamos a dar cuenta o se van a dar cuenta los niños de lo que ellos pueden hacer y que son capaces. Yo creo que a ese nivel es donde vamos a cambiar. Ahí es donde yo me refería, es el arte y esa cultura, no el de contemplar el arte, es el de crearlo. Sí, 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 por eso lo comentamos. Por incorporar otro elemento y es muy importante, es sobre el tema de definición de cultura. Porque la cultura, le digo por la compañera, levanto a ver si... Claro, ¿cuál es el tema? Hay un adoctrinamiento también en la cultura. Una cosa es la cultura de la familia, otra cosa es la cultura de origen de donde tú vienes porque eres inmigrante, otra cosa es la cultura del país de acogida y que lo que se trata, y yo creo que ese es el reto que tenéis en los centros educativos y tenéis como artistas, es de ir trabajando y planteando distintos modelos, distintas referencias, de intentar que esos niños y niñas tengan una visión lo más global posible. Es decir, y ahí pasa por una cosa es el dirigismo y el adoctrinamiento y otra cosa es por generar que cada uno vaya buscando referencias. Por lo tanto, yo creo que el reto está en que a veces hacemos y estos días lo estábamos viendo que estamos haciendo preguntas. Yo voy a preguntar, yo voy a hacer... Las preguntas que estamos haciendo son preguntas erróneas y son preguntas del siglo pasado y hoy en día estos chavales ya están en otros modelos, están en otras referencias. Pues todo eso tenemos como que cuestionarlo, no hay verdades absolutas, no hay sentido común y tenemos que ver cómo vamos viendo con todo eso. Y luego, si ser capaces de cuando alguien, pues por ejemplo el trabajo en Ceuta, es conocer esa realidad, saber que esa realidad y esa experiencia es muy referente. Es decir, no hay una única cultura europea, hemos estado reflexionando estos días sobre el tema de qué es la identidad cultural europea y quién la ha conformado. Y hay una parte, es lo que está marcando la Unión Europea en estos últimos años o nos estamos remontando a la cultura griego-romana o que no quedamos en la cultura del Mediterráneo o el estereotipo de los distingos. Digo, entonces, ¿dónde empezamos a concebir la idea de Europa? Y luego es el tema generacional. Es decir, los niños y los jóvenes tienen mucho más en común por ser adolescentes que por ser de familia marroquí, de familia tal, porque a ellos les gustan las mismas cosas y los mismos modelos. Y es una contrapuntura también de la sociedad consumista en la que estamos. Entonces, con todo eso hay que ver cómo se va explorando y no generalizando. Porque uno de los errores cuando se trabaja en la interculturalidad en un centro era, no, en mi centro trabajamos en la interculturalidad y hacías el día de las comidas. Entonces, la mamá marroquí llevaba en el cuscú, los otros menos de qué nosotros no sé cuánto. Bueno, es una cosa de hace 30 años. Pero hoy en día un niño que le pone ese cuscú no porque lo que quiere es ir a la madona. Bueno, digo que es que ellos tienen mucho más en común como adolescentes que están intentando romper con sus padres que por su fortuna de acogida. Entonces, todo esto yo creo que es la complicación. ¿Y qué es lo que aporta en la arte o la creatividad? Que también vosotros como docentes lo hacéis. Estáis siempre probando. O sea, que cuando tú cuando estás preparando un concierto ensayas y ensayas y pruebas y un poquito más arriba, abajo y tal y eso experimento, pruebo, hago al final es lo que te va dando hasta que dices ¿cómo suena? Yo creo que armonizar, buscar esa sinfonía es ese reto. ¿Tenéis apuntes más? Lo apunto porque a mí las ideas me huelan y se me van. Bueno, como seres humanos somos seres creativos y como artistas lo que estamos haciendo es promover para también crear esos movimientos culturales o creativos o artísticos promoviendo el contacto de cada individuo con la parte más interna de su ser en lo que es la inspiración que la gusta luego en la creación en reconocerte y ese autoconocimiento como un ser creativo a través de lo artístico y a partir de ahí compartir otra pero que no nos quedemos solo en el concepto en la parte mental porque también hay otra parte que parte desde el corazón que es lo que se mueve que somos que nos humaniza y desde ahí y es una parte como seres humanos yo creo que no seamos tan mentales que está muy bien pero conjuguemos lo que es el mental con la parte más profunda del ser, ¿no? Me voy a permitir yo leer una Que no somos máquinas No somos máquinas Voy a elegir yo una porque esto no cuenta los psicólogos con lo cual yo aquí hablo con boca presta pero bueno a ver es que las decisiones porque fijaros es que una cosa muy importante también la cultura todo lo que aprendemos nos tiene la medida sería cuidado cuando yo logro el equilibrio logro un equilibrio pero un equilibrio emancipador es decir yo no estoy en equilibrio diciendo que me mato que me mato estoy en equilibrio pero no estoy segura de mi mamá no, no, no el equilibrio tiene que ser que yo estoy haciendo lo que quiero lo que quiero sé lo que quiero no necesito dañar a nadie o lo que sea entonces claro cuando tomamos las decisiones es que me ha hecho gracia lo que digo claro es que los psicólogos explican cuidado que lo que parecen decisiones mías propias están condicionadas por muchas cosas están condicionadas por la parte racional que es la que hemos sobre explotado desde el siglo de las luces y todo lo que es separar al separar la razón de la religión o de la emoción o de la ciencia y pretender que el conocimiento es aséptico también estamos equivocados porque hay otras culturas que dicen no, el conocimiento por ejemplo la relación que tú tengas con tu medio ambiente depende del conocimiento pero no del conocimiento molecular o sea hay otras cosas también hay y entonces lo que lo que tiene inanalizado pues la emoción está en el ecotálamo la moral está también en la parte de los lóbulos cuando decimos las personas mayores como que se desinhiben y ahora están posturas o sea que también hay un componente ahí neurológico neuro bioquímico que podríamos aprender pero no somos solo robotitos que según nos apreten los tornillos reaccionamos de una manera u otra afortunadamente entonces claro cuando tú estás enseñando a ver es que el problema es que muchas veces lo que queremos cambiar de una cultura por otra y no es eso o sea yo lo que te estoy diciendo es mira aquí está todo esto entérate por ejemplo yo como otras actividades que yo pongo en educación familia y contexto social hace unos años le puse a analizar y decía elegí la canción que queráis digo yo ahí te das cuenta de la brecha generacional digo elegí una canción pop y me dice una puede ser raguetón pero bueno eso eso no es pop digo bueno perdón yo como cuando mi madre decía canción lírica o canción moderna y esa era la diferencia y mami pop esto todo lo que no es clásico y claro ellos no no hay diferencia pues cuando les puse un análisis de decir bueno vamos a ver vamos a leer la letra vamos a escuchar la letra de esas cosas algunas me vinieron eran equipos de cuatro o cinco bueno muchas niñas porque estaban en infantil y me dice una rosa que es que yo esa canción la cantaba mientras fregaba y todo yo no vuelvo a cantar eso porque ni se dan cuenta entonces ese tomar conciencia el arte lo que te hace es tomar conciencia porque como no es una cosa que nos parezca tan natural o sea nosotros el lenguaje sí la vista pues primero la vista no nos enteramos del 90% de lo que vemos vamos vemos burdos no como quien dice entonces claro el aprender a mirar yo muchas veces me río digo yo tengo un oído muy fino y tengo la vista más y reconozco que yo conozco mejor las artes sonoras que las visuales lo reconozco digo pues al menos tiene que ver que era miope desde chiquitita y que yo no me puse gafas para los 14 años pero al menos tiene que ver porque es verdad que yo tengo también mi hermana es arqueóloga y ella tiene una cosa visual que se derrope una cosa y te la recompone porque está acostumbrada a recomponer ratitos rotos de los romanos como decían mis sobrinos de chicos entonces claro son cosas que te dicen que eso te hace pensar te hace dar cuando tú vas a un yacimiento arqueológico y mi sobrino decía pobre con toda la pena yo no quiero que se hayan muerto los romanos por el amor era muy mágico pero te hace rechalección arco sobre la muerte ¿vale? no es que eso es lo que tienes que pensar o sea que el arte no es vas a aprender mi arte sino a través de mi arte te vas a hacer consciente del mundo eso es un poco la claro cada arte tiene una parte del mundo tampoco ningún arte en sí misma lo completa todo entonces claro lo que tenemos que saber qué parte de qué granito de arena estamos comiendo en todo esto ¿vale? y luego también por ejemplo el tema del desarrollo moral porque muchas veces ustedes estáis oh es que claro aquí con el tema como no hay manera es que la disciplina o es que no sé qué es que lo tenemos todo perdido bueno lo mejor lo que nos tenemos que pensar es que es la cómo es el desarrollo moral y el de la motivación la motivación está en otro lado pero el desarrollo moral está aquí vinculado a esto y ayer hablaba solo de moral heterónoma y autónoma y parece que es solo lo que nos digan o lo que yo piense pero Polver a mí me gusta más porque es como te da tres niveles con seis estadios con lo cual te permite hacer mejor no en blanco o negro puedes construir un camino que hace evolucionar a la gente entonces una cosa es los castigos y los premios que eso funciona hasta con los animales que así se creen al loro del loro par y el loro no ha aprendido pero te coloca el camulito donde toca y no es que tenga una percepción o sea que hay percepción visual pero que lo está haciendo por el cacahuete que le va a dar o lo que sea el estadio 2 ya es pensar oye que esto te beneficia a mí y la gente se mueve y cuánta gente te dice déjalo para que te metes tú que sacas con eso a mí me revienta cuando me dicen eso tú que sacas la mayoría a veces no sacas nada es que si sabemos lo mejor con lo que vayamos a sacar estamos en un nivel muy maduro de desarrollo moral y con eso es que los niños tienen que actuar las niñas por convencimiento perdona que sea el sexto nivel o sea que eso es ya el final del camino pero es que la sociedad el 90% lo hemos pasado aquí si estamos con los puntitos del supermercado y el no sé qué porque toda la sociedad funciona casi en este punto luego está el nivel convencional el de empezar a valorar las intenciones el gusto por el orden la gente quiere orden el problema es que nos pongan de acuerdo en qué orden queremos porque hombre la anarquía total la ley de la jungla tampoco la quiere nadie el problema es que los diferentes tipos de órdenes y muchas veces se acepta a uno cuando decimos ahora cómo es posible que determinadas ideologías prosperen en barrios que parecían lo menos proclive porque esa gente se ve indefensa y dice pues mira este aunque sea dame pan y dime tonto entonces hay cosas que tú dices que tú tienes que que darte cuenta y ser consciente porque una persona indefensa dice pues como nosotros muchas veces es que no puedo hacer nada a mí siempre me dicen mira a mí en la facultad me dicen ay que no me ha heredado la facultad digo no ya lo sé que no la había heredado todavía no sé titular pero pero digo es que yo no hago las cosas por heredado la facultad la gente que sí bueno pues cada uno yo además siempre digo bueno pues si no me quiere que la diversidad me vuelva a colegio con los niños ¿verdad? no tengo problemas pero hay cosas que uno dice es que si que es lo que que es lo que quiere y esas cosas no las valoras no las piensas y a lo mejor a través de una cosa artística pues eres capaz de hacer aflorar cosas que no van a aflorar solamente con una conversación clínica de diván ¿no? entonces esa es la oportunidad del arte cuando tú lees una cosa bueno yo yo hablo de las artes con las que me relaciono reconozco que no hago yoga y tengo muy pocas naciones pero son cosas que cada uno sabe que es lo que puedes aportar porque tú aportas claro que aportas claro que sí yo no me imagino la vida si ya digo sin música sin cosas estéticas apreciar la estética porque o por ejemplo el valor personal que los alumnos muchas veces cuando dicen no ya es que su guay cabrán digo pero tú te das cuenta yo a mi sobrina con 10 años le dije niña quita esa foto que parece que te va a y me y se lo conté un día en clase y me dicen las albinas pues me parece muy mal que le dijeras eso me salta una porque le creas un estereotipo negativo hacia las trabajadoras del sexo y digo yo mira digo hacia la persona no pero la ese tipo de trabajo yo no creo que mi sobrina piense que podría dedicarse a eso un día vamos a ver que tenemos que ser conscientes también de lo que nos degrada como persona porque si no hay cosas o sea cuando tú eres libre tú eres una persona que sabe defender tu dignidad y tú puedes decir oye mi dignidad se menoscaba o no se menoscaba por esto que me pide mi cultura sí pues no lo hago no pues lo hago sabes lo que te digo o sea que tú tomas la decisión y en ese esa es la recreación a lo mejor más que crear porque crear da vértigo crear de la nada a lo mejor lo que tenemos es que recrear las cosas darles una revuelta a ver a dónde nos lleva ¿no? y luego el último nivel ya digo esto es una pindonilla pre ustedes ya si os gusta pues buscáis por ver por internet la idea del posconvencional es que estamos hablando de gente que no vaya por lo que me llevo o por el beneficio o por el premio sino que vaya por estamos muchas veces solo por lo utilitario pero lo que habría que ir es atender a esa ética universal que es lo que decimos es que hay que hacer las cosas porque están bien claro esto nos toca también con los movimientos filosóficos porque Kant hablaba de esa moral que estaba por encima de nosotros no perdonamos no está por encima de nosotros que es un poco lo que tú dices hay una cultura que es la mejor o la peor y que es que nos obliga a hacer de una manera que no nos obliga a nadie a hacer de ninguna manera cuando te dicen ahora la universidad yo lo que he visto por dentro de la universidad es que la gente ha perdido el compañerismo y están todos como locos escribiendo JCR yo muchas veces digo menos mal que yo entré antes y tengo un puesto indefinido y hago mis cositas y hago mis proyectos europeos pero yo no vivo pendiente de eso es como aprender ortografía ¿aprender ortografía es bueno? claro que sí y si tú aprendes las relativas las subordinadas las causales las condicionales cuando leas un documento en un banco te enteras pero si tú aprendes eso y lo que te atenaza y yo conozco una persona que como cuando dice no, yo cuando tengo una palabra que si es con G o con J lo que hago es con sinónimo digo no eso es una estrategia de evitación y de huida señor míralo afronta ese problema más de comillas porque si no hay veces que la gente que no habla como cuando no escribe pues no como esto una falta entonces eso es un ejemplo de contracultura si tú estás enseñando y esa persona puede saber que se escribe las palabras que acaban de envir se escribe con B menos envir servir y vivir aquellas cosillas que aprendíamos pero si eso no me sirve para comunicarme pues seré muy culta muy revolcada por las letras pero no me vale para nada entonces esa es la idea ¿no? cuando decimos ¿cuánto sabe esta persona? nos estamos diciendo antes a mí Enrique Garón yo es que disfruto yo presumo de que como a veces con Enrique Garón porque es que es una persona que te hable de lo que te hable es que te dice si es que no puedes me llevar escuchándolo también toda la tarde ¿por qué? porque te enlaza te pone y te dice es que eso es lo que tendríamos que hacer a la gente claro eso tampoco se consigue de por mañana y eso tampoco se consigue sin esfuerzo no me como una pindorilla entonces claro lo que hay que decirle a la gente bueno decide tú a dónde quieres llegar qué quieres hacer claro quiero hacer cosas malas pues sí puedes entrar dentro de la posibilidad no sé pues yo lo que como tú digas cuando tú me digas faltamos porque como siempre volvemos a la a la casica de salida en cualquier momento se puede ir la idea y también el cambio era porque establecéramos un marco conceptual yo creo que Rosa lo que ha hecho es posiblemente abrir más cuestiones más preguntas más cosas no dar tantas cosas cerradas o hechas y al final es que cada uno con eso tiene que ver cómo pasa la acción el reto y el proceso de transformación es como muy individual muy del trabajo de cada uno yo creo que sea el marco en el que nos estábamos voy a hacer malas de cada uno no de cada equipo de cada colegio pero cada uno cuando está en un centro lo hablamos hoy hay algunos que dicen pues que la ley me dice que tengo que hacer esto del currículum y otros dicen pues cuando cierras la puerta nadie va a ver qué haces yo voy a comentar una cosa porque yo como artista o sea yo he estudiado como artista pero aparte también he hecho un poquito de pedagogía y tuve la suerte de hacerlo en el modelo escandinavo en Suecia y habla básicamente de la relación de la cultura que tienen ellos allí y cómo educan en competencias que hay a través del arte que es una cosa que nosotros estamos hablando aquí intentando no podemos coger ese modelo y implantarlo aquí así y no va a funcionar porque no tenemos la misma cultura y no tenemos esa manera pero si va por ahí el rollo este del currículum y sobre todo a mí lo que más me causa es el tema de la evaluación porque es muy difícil evaluar cómo educas en competencias un sueco no hace un examen nunca hasta que tiene 16 años o sea no sabe lo que es un examen hasta que tiene 16 años y la evaluación que se le ha hecho enriquece un número y del 0 al 10 y esta vez tu nota sino que es más complejo que eso y a través del arte a ellos no les interesa saber en qué año nació Beethoven en la clase de música o en qué estilo en qué vanguardia se mete a Picasso le interesa tocar un instrumento escuchar a su compañero respirar con todo tener cierta competencia de coordinación de equilibrio es educar en eso entonces es reducirlo un poquito y ese currículum al segundo que decía Pedro que el arte es lo único que realmente nos va a salvar y es dar una vuelta de tuerca por ese sentido porque no es tanto el contenido sino como las competencias que tenemos que exigir un poco de los alumnos y en eso es lo que el MUSE intenta un poco yo creo que funcionar es exprimir por ese sentido si me permitís os pongo un ejemplo de una cosa que se ponía esta mañana porque no me resisto ya que vamos a ver como veis tenía un mogollón de cosas para contar pero aquí esta esta era la gente de Hungría esta mañana a las 10 de la mañana y además lo pongo así la fuente de hoy a las 10 de la mañana estaban hablando cómo ellos programan sus actividades MUSE aquí sale Tony pero porque estaba traduciendo el pobre y como yo estaba en este lado no tenía forma de hacer las fotos sin que saliera él cómo es el tópico que sea que ellos van a trabajar cómo hacen las actividades pero la relación también con el currículum o sea que demostremos que el arte tiene relación con lo que la sociedad está queriendo formar a una persona porque nosotros en el currículum tenemos un currículum de mínimos no de máximos tenemos un currículum en el que nos piden que los alumnos al final fijaros que la ley dice los objetivos de la etapa o los objetivos de área no te dice el contenido ni la estrategia concreta ahí es donde nosotros podemos llegar y hacer como tú dices cada uno lo que quiera pero dentro de una idea el problema es que muchas veces no sabemos cómo hacerlo y venimos de una cadición en la que no nos daban un currículum un diseño de mínimo nos daban un programa cerrado los programas los de los años el año 81 eran los programas renovados y los programas renovados si alguno tiene curiosidad por verlo en un decreto del año 81 estaba hasta la lista de palabras me acuerdo me llamaba mucho la atención pues además yo me lo tuve que estudiar para alguna de las oposiciones estaban todavía por ahí rodando hasta la lista de palabras que había que estudiar en tercer en diez años infantil cuatro o cinco en catalán y en euskera y venían las palabras exactas que había que enseñar no otros verbos entonces claro se te quedan los ojos como cuadros ahora tú ven de esa escuela y ponte a hacer una cosa completamente distinta eso daría para cachar las cuatro partes del origen de la escuela y que llevan en la ley de la escuela a lo mejor lo que entendíamos es que cerrar la escuela es crear otro tipo de institución pero bueno como tenemos esta tampoco nos vamos a tirar piedra en los demás pero que esto es un ejemplo de decir si es que se puede se puede entroncar y no tenemos ni que pervertir el arte y convertirlo en una cosa que no es ni hacer cosas raras ya está en el encuentro este también el modelo italiano que es un modelo en el que sí que tiene una parte más de autonomía de centro nos comentaban algunos de los centros que han venido que ellos tienen un área de lo que es de lenguaje y en el área de lenguaje está el lenguaje es decir lengua y literatura del lenguaje nativo la lengua extranjera los lenguajes artísticos y la educación física porque es el lenguaje del cuerpo claro digo que eso ya está planteando un modelo de de irlo irlo trabajando y es como muy interesante y dice que interesante el modelo ¿no se lo has encontrado? ¿sí? vale bien entonces es ante estas cosas lo primero es que que es bueno más allá de lo que es la la propia ley de educación los decretos y tal es la expresión del marco de la ley es muy amplio la ley plantea un marco muy amplio nosotros hemos hecho también la soportación al currículum digo porque yo creo que encaja bien y por empezar ya con la parte más de que queremos acción hemos hecho una carta a los reyes magos de lo que queremos que es el currículum vamos a ver si hay quórum y estáis de acuerdo con ello ¿vale? y bueno esto lo trabajaron en un instituto en Castilla-La Mancha lo mandamos al ministerio y bueno es 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 el director del centro porque al final quedaba poco que participaran todos los niños era más complicado ¿no? yo creo que esto no es tampoco también una idea gracias Ramiro por conseguirlo por si ¿cómo se ha sido? pues gracias ahora tiene que sonar venga ¿es una página web de la fundación? si yo fuera por ejemplo me gustaría ser atractivo el mirar me sirva para la misma mirar no para obligar ni ser detenido que la magia solo puede dotar y los malos tengan tiempo de ser gratis en los niños invertidos y metidos de pequeños aprendemos a jugar y hasta la universidad va cayendo en el oído sin arroz puede que aprender y disfrutar es el mejor para motivar y los que están reñidos el cabalito el médico que ha mandado a adelantar sobre todo los estándares y contenidos y que sea mucho más competencial la idea ha contado los problemas del camino el alumnado y el aprendizaje han de ser ativos no es lo mismo que siempre hay que contar que alguien te lo diga que hable todo mi vida que lo digas no es lo mismo y viajador experimentar lo hace significativo y la música y las artes me tienen que aumentar ahora hay cursos que están vacíos verás cómo mejoran todas las ganas lo dicen los neurocientíficos las necesito hasta puede ser particular y consolidar lo ha pretendido escuchándose cantar bailar cremar mejora tu red lo social emocional lo más lo más interés que es sino positivos trabajar unidos mejor hacer lo en la que es que vengan que a veces ni sabéis que estáis dando lo mismo que no no sirve esa gran lo genial de revisar en este sentido protagonismo que en la noche se que aprende junto a ti que no provocarás y hagas un recorrido las familias y el entorno ayudarán para cantar mejor sus objetivos y romper con pistones la obsesión de vivir materias específicas y la otra vez cuando todas ellas van dentro de mí y tu desarrollo son todas fundamentales no quiero estar solo en los libros ciudadanos que transforman su ciudad y emprenderán aprendiz la que se inició preparados para una nueva sociedad con las que estén sobre el cielo trabajando en el un abanico en todos que quiero ofrecer pues muchos centros ya lo han conseguido que reúna en mis páginas también a ti la vez de éxito educativo inclusivo que a todos le ofrezco por unidad que me tome su cualidad siendo equitativo para todos me habéis hecho igual para recibirá que todos sois distintos y recuerda que los niños siempre son la razón de mi ser y mi motivo que si logras provocarles emoción eso es lo que hará que yo esté vivo no sé Juan Carlos si si lo compartís es un foto de espíritu de él bueno hay una cosa curiosa la película ha salido en los decretos y están ya publicados el ministerio del 50% es lo que tienen que hacer las comunidades tenía hasta va a ser competencia pero es curioso porque sé por los compañeros del ministerio que todas las entidades asociaciones plataformas de todos los ámbitos hablo de los social educativos científicos cultura todos querían audiencia porque todos querían hablar del currículum y se hable de es que los niños tienen que aprender es que el currículum debe aparecer ya es todo es curioso que al final lo que se quiere decir es que aparece podemos encontrar lo que se plantea claro entonces bueno esta fue como yo creo que una aportación que yo creo que recoge muchas cosas José ¿les dices cómo lo has conseguido para el currículo a debate y es a devorar y es a devolarte volar en la página del ministerio está en la página del ministerio está así y también está ahora hay un tiempo para debatir sobre los rados del currículum que todo el mundo puede hacer la aportación no sé si nos escucharán o no yo creo que mi opinión particular que me he leído el currículum es que se va a quedar igual de gol que el de la anterior bueno hay la reposición de adelgazar que estamos en un momento yo creo que hay muchas sensibilidades y que cada uno pues podemos contribuir el problema es que creo que al final no decidimos que queremos ser o sea que queremos trabajar por competencia que queremos con un currículum tradicional que es lo que lo que nos deberíamos sentar bueno y después no somos capaces de sentarnos entre nosotros y llegar a acuerdos y a consensos a la vista pero el primer paso es que no decidimos qué país queremos ser que hay cultura y nos hemos quedado en que somos un país de turismo en el cual la gente viene a comer bien a disfrutar el sol la playa entonces si si verdaderamente decidimos que es el país que queremos cualquier currículum vale porque luego salen gente preparada a la universidad que se la llevan a otros países y se hacen famosos y no los retornamos pero a mi punto de vista lo importante es decidir el tipo de país que queremos ser donde la educación la ciencia el arte y las ramas importantes no son no es mi opinión y da igual el gobierno que esté yo llevo dando clases desde el 2005 y se han cambiado tres veces de ley y al final te de los currículum y son todos iguales de todas formas yo digo desde el desconocimiento desde el desconocimiento que no es suficiente tal y es sí que estamos en un momento en el que hay una cierta un cierto pesimismo que yo creo que además con lo del COVID lo vamos arrastrando todos una cierta decepción una cierta angustia y que al final estamos en ese sentimiento de que ya no nos creemos nada y que vamos a ir como sobreviviendo yo en ese momento y he pasado por momentos muy duros últimamente ante esa no me creo nada seamos capaces de crear de investigar de retroalimentarnos de tenemos que hacerlo por nosotros pero también por los peques digo que en eso yo creo que nos tiene que ir marcando y que al final no todo es lo mismo y que y que hay cambio y luego quería también aportar que lo que dices tienes pero hay otra parte también yo lo que quería contar que una de las cosas que hace que ETA es que al final somos un vamos a hablar un tipo de país porque que salimos adelante claro que salimos adelante porque hay un tema importante cuando estamos en los proyectos europeos es decir yo era la primera vez que empecé y Rosario tenía que haber venido con el tema de los proyectos europeos bueno y cuando empecé a salir a África y de pronto tú sales y dices espera un momento no hay posible hay muy pocos países en Europa que tengan tanta dotación en las aulas en el tema de pantallas digitales bueno de recursos subas a Italia e incluso los colegios que son encomáticos ves que no hay no hay pizarras digitales los espacios y tal entonces es no estamos tan mal tenemos algo y también hay una una carga como muy negativa que tenemos yo no sé si es a España negra y luego hay otro tema que complementaría lo que has dicho que estoy de acuerdo pero es yo creo que era el cuento que contabas tú Nora de una persona que quería cambiar el mundo y que quería hacer todo por cambiar y al final se dio cuenta de cómo voy a cambiar el mundo si no tengo claro qué quiero hacer yo entonces que hay una parte hay una parte también de que como Klaus por lo que habéis hecho en vuestro centro llega un equipo nuevo y plantea qué quiere hacer ese centro entonces que como no podemos cambiar a lo mejor el reto es como no podemos cambiar a nivel de país si lo trasladamos ahí nos vamos a agobiar y es cada uno cómo podemos cambiar mi aula o cómo puedo cambiar mi centro y a partir de ahí ver qué se va generando porque eso es otra forma paralela de hacer el cambio es decir el cambio puede llegar de arriba o yo lo que puedo hacer y lo que planteaba allí Julio lo que planteamos es desde abajo ir viendo cómo lo puedo cómo lo puedo hacer y ahí en ese trabajo qué es lo que tenemos que hacer desde el Museo de los Artistas pues es acompañar a ese proyecto de centro a ese trabajo que se está haciendo a la creación de equipos yo creo que ahí es pues cómo puedo contribuir ¿no? eso decía muy bien Eduardo Baleana ¿no? que decía que a ver que el mundo no va a cambiar y es un poco como y te cuento entonces ¿qué hago? y dice pues dar pasos porque cada paso al final es un camino que otro irá terminando y porque los retos que estamos haciendo ahora los terminarán otros entonces cuando uno mira por ejemplo en el tema de la mujer ahora que estamos muy cerca de y dices claro cuando empezaron las primeras sufragistas y tal ¿qué pensaban? hoy en día ¿cómo ha cambiado? pues estamos trabajando para otros pero bueno yo creo que pasemos a la acción ¿no? para el tema bueno yo creo que lo mismo la idea es ir abriendo que tengamos cosas para también ir generando debates hay media horita de descanso y a las seis y media hacemos ya los los primeros talleres de pasando a la acción que van a estar que están arriba los tres espera sí Mario y Inma digo para que tal y han decidido trabajar Mario ¿dónde vas a trabajar? ¿en qué espacio? creo que aquí ¿aquí? ¿Ramiro? yo aquí ¿no? sí vas a trabajar aquí y vas a trabajar en la sala grande del fondo vale que además tiene un poquito mejor calefacción y visto cómo estáis los dos yo creo que es mejor que él trabaje aquí y tú arriba de acuerdo y después del taller que son dos horitas que hay un margen amplio para ¿eh? estas seis los carteles ¿vale? entonces es aquí vais por comunidades autónomas es decir en este taller es en el que juntamos a gente creo que está Andalucía Extremadura y Castilla-La Mancha tanto artistas como docentes van a estar juntos a ver esto era fácil porque como que son comunidades relativamente próximas que queremos que empecemos a hacer proyectos juntos y eso también es un reto de cooperación territorial y estas estas cosas y el resto que se nos quedaba un poquito ahí pues es la otra amalgama y de esa forma son dos grupos más o menos de 22 23 personas cada uno para poderlo poderlo trabajar ¿de acuerdo? y luego al final todos nos vamos a la sala de arriba porque vamos a hacer un taller sobre temas de comunicación ¿de acuerdo? muy bien pues muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias